Una, a la dos, a la una, a la dos, y a la tres. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you. Ya queremos hacer, ya queremos hacer, aunque sea un pedacito, pero queremos hacer. Cero, uno, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, cuatro, tres, cuatro, 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 ocho, cuatro, ocho, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, ocho. Topala el pastel un ratito Ok, que lo parta, ahí está ¡Eso! ¡Eso! ¡Bien! ¡Eso! ¡Eso! ¡Que lo chopen! ¡Aaah! ¡Eh! ¡Ya! ¡Ya, ya, ya! ¿Noese mi alma así? ¡En dónde se te apagaban? ¡Por eso no se apagaban! ¡Aplausos! Vamos a tener que poner el pelo Le depesino de su cuchillo para humanizar el amor de suseletes y aquella suelta ηabio aliceー